Este mundo gira y yo resbalo a su medida Es como decir adiós, es como pedir perdón Cada día pido, pido un poco menos ya Y me conformaré si me dejaras en tu interior Tú tienes un corazón que no sabe de perdón Tú tienes un corazón en el pecho Dime una mentira, la creeré toda la vida Como que estás aquí y no te vas a ir nunca más Cuando miro al cielo, en las nubes yo te veo Y hacen el amor la lluvia y el sol para ti Tú tienes un corazón que no ponías condición Tú tienes un corazón que desechó Tú tienes un corazón que no sabe de perdón Tú tienes un corazón en el pecho Tú tienes un corazón que no te vas a ir nunca más Tú tienes un corazón que no te vas a ir nunca más Tú tienes un corazón que no te vas a ir nunca más Gracias por ver el video.